Incondicionales, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Cámara, el Influencer City Banamex. Nos encontramos en el Valle del Sol, en Phoenix, Arizona. Vamos a conocer un poco sobre la vida en el desierto. A 15 minutos de la ciudad de Phoenix se encuentra el zoológico. En este lugar hay más de 100 especies de animales. Nunca había estado tan cerca de un puma, estoy como a dos metros de él. En Papago Park se encuentra Hall in the Rock, un lugar ideal para poder caminar y tener una vista espectacular. Ahora hay que tener cuidado porque estamos cerca de las abejas. Leí que un brazo de cactus puede tardar aproximadamente 100 años en crecer. En South Mountain, una de las colinas de Phoenix, vamos a probar un poco de la comida típica de la región. Estamos a punto de comer serpiente de cascabel con unas papas de cactus. Vamos a ver qué tal va por ti, Brice. Está un poco duro, pero está bastante bueno. Ya recorrimos todo Phoenix. Disfrutamos de sus bellos paisajes y de su gastronomía. Es hora de irnos a descansar porque mañana juega la selección nacional. Yo soy Miguel Cámara, el Influencer City Banamex. Hasta la próxima.